Flores moradas saltan de la buncambilia Seguramente fue porque me vieron llorar Y mientras caen acaricien mis mejillas Pobres suicidios solo me querían besar Y baila lenta flor morada Que me despertas a mi amada Ella me está superadverada Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces vuelo a ser malvada Donde me estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Muriendo por volver Música Un montón de gente. Caen semillas que planto con mis dos pies. Mientras que se embungan viles, mueven mis papilas otra y otra vez. Y mientras bailan van ardonando mi piel. Mejor me duermo todo rato para poderte ver otra vez. Y baila lento flor morada, que me recuerdas a mi amada. Ella me está esperando en casa, y yo muriendo por volver. Así es la vida flor morada, a veces sale de malvada. Donde me estás enamorada, y yo muriendo por volver. Muriendo por volver. Muriendo por volver. Ay, corazón, me muero por volver. Ay, corazón, me muero por volver. Llévame de acá. 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 Gracias.